Como el señor rector se acordará, pues estuve aquí hace unos meses en la universidad y ahora estoy en la facultad de Derecho en la cual me siento en buena medida en casa porque siempre me gusta decir que cuando uno es egresado de la UNAM y va a otra universidad pública del interior del país, pues realmente se siente uno como en casa. O sea, compartimos muchas veces las mismas dificultades, los mismos problemas, los mismos retos y desafíos. Sé que no el mismo presupuesto, cosa que es queja recorrente de las universidades del interior de la República, pero en fin, hacemos lo que podemos. En defensa de la UNAM también siempre que me dicen, es que ustedes tienen más presupuesto, etc., también siempre digo que nosotros producimos más. Un poquito más, un poquito más. Pero ese es el reto que ustedes están enfrentando ahora con esta rectoría. Por tanto, me da muchísimo gusto, gracias señor rector, gracias señor director, gracias al señor diputado por su presencia, porque él encabezará los trabajos que tendrán que poner a Tamaulipas, espero, a la vanguardia en materia de reforma electoral. Y el tema que hoy nos convoca, me pidieron que por ser la primera de las varias conferencias que compondrán este ciclo, pues fuera una panorámica, una cuestión, digamos, introductoria general. Y voy a referir lo que estimo que son las 10 novedades más llamativas que se dieron a partir de la reforma electoral. Algunas muy obvias y evidentes, otras no tanto, otras que han pasado ahí un poquito, digamos, sin ser tan observadas y que yo estimo que deberían de generar nuestra atención. Entonces, le podríamos llamar a esto una especie de decálogo de lo que trajo consigo y de lo que comporta y supone la reforma electoral del 2014. Primero de los 10 puntos que voy a compartir el día de hoy con ustedes. Se crea el INE como autoridad nacional en materia electoral. Aquí, como ustedes probablemente recuerdan, porque fue público, estoy comentando algo que formó parte del debate, había dos posturas. Una postura que sostenía la pertinencia de, en virtud de que México es un Estado federal, hubiera una división completa de funciones en lo electoral. Es decir, autoridades federales para organizar elecciones federales y autoridades locales para organizar elecciones locales. Y otra postura defendida, pues, fundamentalmente por, bueno, lo puedo decir porque es público, pues, por el Partido Acción Nacional y por su presidente, Gustavo Madero, que decía que había que caminar hacia la eliminación de todos los órganos electorales locales. Tanto por cuanto hacia la administración local, esto es los institutos electorales locales, como por lo que respecta a los tribunales electorales locales. ¿Qué se logró al final del día? ¿Cuál de las dos posturas prevaleció? Bueno, una postura que podríamos llamar ecléctica o intermedia, en virtud de que subsistieron los órganos locales, pero en alguna medida dependiendo del órgano nacional. Entonces, sí hay todavía una división de funciones, sí hay una institucionalidad electoral local, pero que ya no depende necesariamente, por ejemplo, en cuanto a nombramiento de los órganos legislativos locales. Y en ese sentido, pues, se cambió bastante. ¿Qué fue lo que vimos a partir de esta reforma? Como ustedes saben, el INE designó a los consejeros que integran 18 órganos públicos locales electorales, se abrevia con estas siglas que se llaman los OPLES, ahora se les llaman los OPLES. Se crea en el seno del INE una unidad técnica de vinculación, que es quien se encarga de mantener el diálogo entre el Instituto Nacional y los órganos locales. Y el INE determinó, ya habiéndose integrado y habiendo iniciado sus trabajos, atraer las funciones, y esto es muy importante porque significa que sólo el INE va a tener competencia en estas materias, no las entidades operativas, determinó atraer las funciones de capacitación electoral, ubicación de casillas, integración de funcionarios de mesas directivas de casillas, y establecimiento de casillas únicas. De tal suerte que esto supone, pienso yo, la consecuencia práctica, lo que les estoy diciendo es que esto va a suponer un ahorro de recursos y de tiempo para las entidades operativas, ya que no van a tener que realizar esta tarea. La reforma diseña esta institucionalidad y genera relaciones complejas entre el INE y los órganos públicos de las entidades operativas. Porque la legislación electoral que se dicta en seguimiento a la reforma prevé al menos cuatro distintos escenarios que son, en alguna medida, nuevos. Por ejemplo, primer escenario. De acuerdo con la legislación electoral, el INE puede asumir de forma completa las tareas electorales cuando se acrediten factores que demuestren que se afectó la paz pública en alguna entidad operativa. Es decir, que no hay condiciones para que el órgano de la entidad operativa lleve a cabo su función. Y entonces, ¿qué pasa con el INE? Por usar un símil, ya que estamos en la Facultad de Derecho, por usar un símil jurisdiccional, ejerce una facultad de atracción, lo saca del ámbito local y entonces el INE asume en su totalidad la organización, esto con determinados supuestos, no nada más así porque quieran, pero la ley contempla esta asunción total. Segundo escenario, segundo escenario posible, insisto, novedoso, la asunción parcial de competencias. ¿Qué significa esto? Que el INE, en vista de que se den una serie de supuestos previstos por la ley, asume algunas de las tareas, algunas de las funciones, algunas de las competencias de un órgano electoral de una entidad operativa y lo reserva como propio. Segundo, atracción. Hay una facultad de atracción para que cuando hay un asunto delicado, cuando hay un asunto especialmente complejo en alguna entidad operativa, pueda el INE también, digamos, entrar a ejercer esta competencia. Por ejemplo, cuando existe algún asunto que se considere, a criterio de los consejeros del INE, como un asunto especialmente trascendente o que requiera algún criterio de interpretación novedoso de la legislación electoral. Existe en materia de ejercicio de jurisdicción federal. Es decir, hay esta posibilidad de calificar un asunto como trascendente o novedoso desde el punto de vista de la interpretación y que caiga a la competencia del INE. Y finalmente, cuarto escenario novedoso, delegación. Es decir, el INE puede, alguna de estas tareas que se reservó, como las que ya mencioné y otras que le otorgan la ley, decir, yo no me hago cargo de esto, sino que lo delego a la entidad federativa. Con lo cual, como ustedes pueden ver en esta primera de las 10 cosas que voy a mencionar, se da una relación bastante compleja entre el Instituto Nacional Electoral y los órganos en las entidades federativas. ¿De qué tamaño es el reto del proceso electoral que ya está en curso y que va a tener un momento estelar el primer domingo de julio, el 7 de junio de este mismo año, en la jornada en la que vamos a estar emitiendo nuestros sufragios? Algunos datos para que puedan medir la dificultad de lo que tiene tanto el INE como los órganos locales, se tiene previsto instalar 152.138 mesas directivas de casilla, de las cuales 91.621 serán casillas únicas y 60.517 serán casillas receptoras sólo de votación federal. Porque recuerden que muchas entidades federativas tienen proceso electoral local y otras no. Entiendo que Tamaulipas no tiene proceso electoral. Entonces, por ejemplo, en Tamaulipas se instalarán casillas receptoras de votos sólo para la elección federal. Pero en otras, pensemos, y lo digo porque ahí está el foco de atención y no por buenas causas en Guerrero, pues en Guerrero las casillas que se instalen serán receptoras de votos para la elección federal y para la elección local, incluyendo la de gobernador. Segunda novedad. Se introdujeron disposiciones para asegurar la paridad entre hombres y mujeres. Fíjense bien en el término utilizado porque no lo utilicé gratuitamente. Es un término que quiere indicar un punto neurálgico en este segundo aspecto que estoy comentando. Paridad. No equidad, no cuotas, etc. Paridad. ¿Qué significa paridad? 50 y 50. Y bueno, esto pues obviamente ha sido objeto y no de ahora, ni necesariamente a partir de la reforma del 2014, ha sido objeto de un debate. ¿En qué sentido? Pues ustedes conocen las posturas acerca de las cuotas de género, sean para asegurar equidad, sean para paridad. Hay gente que dice que nada les impide a las mujeres competir en igualdad de condiciones que los hombres, que por qué necesitan que la ley diga que la mitad de cargos o de candidaturas tienen que estar aseguradas para mujeres. Hay quien dice que es imposible competir en igualdad de circunstancias en una sociedad profundamente machista, en donde las mujeres todavía están sometidas a una serie de exigencias que los hombres no tienen. Hay un debate abierto. Yo les quiero decir que en el material que yo he podido revisar de derecho comparado y de práctica política de otros países, las cuotas no solamente están, desde mi punto de vista, plenamente justificadas, sino que además sirven. Que cada vez más mujeres estén en el ejercicio de la política. Ahora, esto naturalmente a quienes no les gusta, porque habrá gente que salga perdiendo, sí o no. ¿A quienes no les va a gustar? Pues a los compañeros varones que pierden la oportunidad de estar ahí cómodamente instalados, con el 90% de las candidaturas. Bueno, pues obviamente se afectan. Hay gente que dice, pero ¿qué aseguras con que lleguen más mujeres? ¿Qué pasa cuando llegan más mujeres? ¿A poco todas las mujeres que llegan son buenas o saben mucho o son grandes políticas? No, pero tampoco los hombres, ¿o sí? ¿O a poco todos los hombres que llegan son grandes políticos o saben mucho? Un poco asegura, ¿no? Entonces, insisto, tanto por la evidencia de derecho comparado como de política comparada, y además es un mandato de la ONU, en tratados internacionales que México ha firmado, se obliga precisamente a incrementar la presencia de mujeres en cargos públicos representativos, y esto creo que es muy importante. De hecho, el propio INE, al nombrar a quienes integraron los OPLES, estos 18 OPLES que ya fueron nombrados en cuanto a su integración, fue muy cuidadoso de observar una cuota. Fíjense el dato, se los traigo. En total se nombraron 126 consejeros, de los cuales 66 fueron mujeres y 60 fueron hombres. De tal forma que incluso la propia autoridad electoral, pues de alguna manera le puso el ejemplo o dio el primer paso de forma significativa para cumplir con el mandato de la ley y obviamente los partidos políticos no se pueden quedar atrás. Tercera novedad. Se expidió, como todos ustedes saben, dentro del paquete legislativo, porque ciertamente, ya lo dijo el diputado, ciertamente se trata de un conjunto de novedades legislativas, una de ellas fue la Ley General de Partidos Políticos, que creó una cosa, pues esta es una de ellas, de las que yo decía que ha pasado un tanto desapercibida y a mí me parece que es una de las novedades absolutamente clave para entender la Reforma 2014. Me refiero a que esta Ley General de Partidos Políticos obliga a que se cree un sistema de contabilidad en línea, centralizado, que tendrá el INE a su cargo, para permitir un ejercicio de fiscalización de gasto que sea absolutamente expedito. Para esto el INE, ordena la ley, se tendrá que coordinar con el SAT, la Secretaría de Ciencias de Crédito Público y el Banco de México para su implementación, ya que antes de la Reforma, pues no existía el soporte informático para poder llevarlo a cabo. Para que se den una idea, se calcula que para el proceso electoral 2014-2015, el INE deberá revisar 76.000 informes de partidos políticos, informes de gasto, por supuesto, más un número indeterminado de informes de aspirantes a candidatos independientes y de candidatos independientes. ¿Por qué digo aspirantes a candidatos independientes y candidatos? Porque también para las candidaturas independientes hay un proceso de... ellos tienen que recabar firmas, lo voy a comentar más adelante, ahí se dan algunos gastos que también se tienen que reportar a la autoridad electoral. ¿Por qué este tercer punto les digo que es clave? Por una razón, por primera vez en la historia de los procesos electorales en México se introdujo como causa de nulidad de una elección el rebase de los topes de gastos de campaña. Esto no existía. ¿Qué pasaba si se excedía en el... Bueno, se le ponía una multa, ¿no? Y pues multas a veces muy cuantiosas, hemos visto procesos sancionatorios pues muy conocidos como... Bueno, no voy a mencionar nombres porque no quiero herir sensibilidades de que aquí hay... Para no ofender a nadie, ¿verdad? Tendría yo que mencionar tantos que pues mejor me abstengo para que no se me olvide alguno. Porque pues las... Ya lo decía el señor rector, las trampas han sido abundantes en los últimos años, ¿verdad? Pero ahora las reglas cambiaron. Es decir, te pasas, rebasas el tope de campaña, la elección puede ser anulada. ¿Pero qué necesitamos para ello? Saberlo a tiempo. Con las reglas anteriores no lo sabíamos a tiempo. Salían los informes financieros muchos meses después cuando el funcionario en cuestión pues ya había tomado posesión del cargo, ya llevaba un año en el cargo y todo. animó que le dijeran, oiga, pues usted ya no, ¿verdad? Regrese todo lo que hizo. No, no era posible. Entonces, esta es una gran novedad que pudiera... A lo mejor dicen ustedes que soy muy ingenuo, a lo mejor estoy pecando un tanto de iluso, pero pienso yo que al menos en el planteamiento normativo esto pudiera inhibir, inhibir los excesos clamorosos, las violaciones flagrantes que hemos visto en cuanto al financiamiento. Y hay testimonios, pues, en el ámbito de lo periodístico que nos deberían de llamar a escándalo, a escándalo. Una columna de Héctor Aguilar Camín en Milenio narraba cómo hay empresarios que cuentan cuánto tienen que poner para una campaña a una gubernatura, por ejemplo, para una campaña a una diputación, etcétera, y uno lo compara con las cifras que autoriza el INE para gasto de campaña y no tiene nada que ver. Es decir, estamos hablando de una dimensión... Vaya, lo digo, y cité la fuente, Aguilar Camín en Milenio, búsquenlo en la mediateca, está hablando de que una campaña para gobernador puede llegar a costar 700 millones de pesos. ¿Quién los pone? ¿Cómo los pone? ¿Cómo se gastan? ¿Cómo se fiscalizan? Etcétera. Es uno de los grandes misterios, otro más de la política mexicana. Cuarta novedad. La reforma introduce, pues esto también generó en su momento debate y tenemos que estar atentos, la figura de los candidatos independientes. Aquí la ley señala que el INE tendrá la atribución de regular y fiscalizar a los aspirantes a candidatos independientes y a quienes efectivamente cumplan con los requisitos para convertirse en candidatos independientes. Ahora, los requisitos que la ley establece para estas candidaturas independientes, pues ciertamente no son menores. Uno podría pensar que, pues, bueno, aquí si no caben ingenuidades, los partidos políticos se vieron obligados por las demandas ciudadanas a abrir las candidaturas independientes. Pero así que ellos quisieran más competencia, pues ellos no. ¿Qué fue lo que hicieron? Bueno, pues ya tenemos que ponerlo porque la gente lo pide, lo exige. Sí vamos a ponerlo, pero con tantos requisitos que muchas veces, pues va a ser difícil cumplir. Déjenme les menciono algunos de ellos. Por ejemplo, para registrar un candidato independiente a la presidencia de la República, se requiere el apoyo del 1% de la lista nominal en al menos 17 entidades federativas, que a su vez sumen al menos el 1% en cada una de ellas. Es decir, no solamente el 1% del total de la lista nominal de electores, sino que además en cada una de las 17, el 1% para que se replique. ¿Qué quiere decir esto? Por poner un caso imaginario, el Estado de México que pudiera llegar a sumar más del 1% en la lista, no le serviría a menos que fuera capaz de replicar ese 1% en 17 entidades federativas. Con lo cual, intentaría, digamos, en la lógica de la ley, en el diseño de la ley, pues asegurar una representación, no que fuera el candidato del DF, pues, o del Estado de México, sino una candidatura construida con una perspectiva, digamos, nacional para competir con la presidencia. Para senadores es el 2% de la lista nominal en la entidad federativa de que se trate y en la mitad de sus distritos electorales se debe obtener el apoyo de al menos el 1%. Es decir, 2% del total de la lista en la entidad federativa, pero repartida en la mitad de los distritos electorales con al menos el 1%. De nuevo, ¿qué es lo que intenta hacer la ley? Pues que haya una cierta presencia, un cierto apoyo distribuido, no que sea un candidato muy fuerte, por ejemplo, de la capital de una entidad federativa o de algún distrito que tenga mucha población. Para diputados también se requiere el 2% de la lista en el distrito electoral por el que quieran competir, con al menos la mitad de las secciones electorales contando con un apoyo del 1%. Y aquí hay gente que piensa, y hemos visto luchadores por las candidaturas independientes, pienso en el caso de Jorge Castañeda, por poner el más conocido quizá, que piensa que es la gran solución. Yo, para, y puesto que estamos en un recinto universitario y hay muchos jóvenes, para que dentro de unos años no se sientan defraudados o no se sientan desilusionados, de una vez les quiero decir esto, las candidaturas independientes no son la solución de todos los problemas que tiene el sistema político mexicano y el sistema electoral mexicano. Depende de muchas cosas. Las candidaturas independientes van a servir o no van a servir. Les pongo el caso más obvio y más evidente. Suponga, no lo sé, hagamos un ejercicio ahorita de imaginación, que en el 2018 gane la presidencia de la República un candidato independiente. ¿Cómo va a gobernar si el Congreso no responde a su programa de gobierno? Es decir, si es un candidato independiente, ¿va a tener el respaldo de los partidos que van a integrar el Congreso en el 2018? ¿Sí o no? ¿Del Senado, de la Cámara de Diputados? ¿Van a compartir el programa o no van a compartir el programa? ¿Le van a aprobar el presupuesto o no le van a aprobar el presupuesto? ¿Le van a aprobar las propuestas que haga de nombramiento de algunos secretarios de Estado o no se lo van a aprobar? Es decir, suena muy bien, ¿no? Candidato independiente, ya estamos hartos de los partidos que no funcionan, que siempre son los mismos, etc. Entonces, viene un candidato independiente, gana y ¿qué hace? ¿Qué hace? Entonces, esto no es la panacea. Por otra parte, y esto aplica también a los partidos, pero me quiero centrar en candidaturas independientes. Pues, en buena medida, esto va a funcionar si las candidaturas independientes realmente están integradas por personas de valía. Es decir, por gente que realmente tenga un compromiso democrático. Si las candidaturas independientes van a ser aprovechadas por grupos de interés que están por fuera del conjunto de los partidos, y pueden ser grupos de narcotráfico, lo digo con todas sus letras, o grupos empresariales, por ejemplo. Si van a ser aprovechadas las candidaturas independientes por estrellas mediáticas, ¿no? Ah, porque el actor tal se aburre haciendo teatro y de repente va a hacer teatro para la cámara, ¿no? O por payasos, y digo payasos profesionales, no de nosotros, sino gente que se dedica, pues, a representar obras cómic, lagrimitas, bien, ¿no? Bueno, para eso queremos, pregunto, ¿para eso queremos las candidaturas independientes? Yo creo que entonces, sinceramente se los digo, aportarán poco. Aportarán poco. Ahora, las candidaturas independientes pueden servir para oxigenar el debate. Es decir, un candidato independiente, desde mi punto de vista, tiene que ser una persona con mucha formación, con mucha presencia cívica, con mucho compromiso con causas sociales, y que introdujera temas que los partidos no van a introducir. O sea, los partidos claramente hay temas que solamente cuando la sociedad civil los empuja, los empuja mucho, pues terminan aprobando, pero que no les gustan. Por ejemplo, ahora estamos viendo cómo los que son constitucionalistas, como mi amigo Ede, que lo sabe muy bien, no les habrá pasado por alto, que ahora los partidos políticos están cada día violando la Constitución, desde el 7 de febrero, porque no han aprobado la Ley General de Transparencia. Tuvieron un año para hacerlo. Un año. A partir de la reforma constitucional en materia de transparencia, ellos mismos se dirigieron en un transitorio. En un año tiene que estar la Ley General de Transparencia. ¿Les interesa la transparencia? No. Claro que no. Y ahí está la sociedad civil, fregue, que fregue, los medios de comunicación, los académicos diciendo, tienen que aprobar esto, tienen que aprobar esto, al final va a salir, pero va a salir lo más reducido posible, lo más limitado posible. Otra, el Sistema Nacional Anticorrupción. Si hubieran querido de verdad tener una Fiscalía Anticorrupción, si hubieran querido tener un sistema, ya estuviera aprobado. Ya estuviera aprobado. Porque no es tan complicada la reforma esta. Uno piensa, oye, pero es que tienen que estudiar, y ya ven que dicen, ¿no? Estamos analizando. Como si fuera aquello un doctorado en astrofísica, ¿no? Esto es sencillo. ¿Quieres o no quieres? Ya hay ochetavos que le dicen, ¿verdad? En la práctica parlamentaria. Entonces, las candidaturas independientes, para mí, tienen que servir para empujar estos temas. Temas que los partidos no quieren empujar, no quieren discutir, que son lentos en, digamos, avanzar en algo. Si no se logra esto, las candidaturas independientes van a suponer una enorme frustración. Porque hay algo que sí les quiero decir con todas sus letras. Todas las encuestas de opinión, todas, demuestran que hay un porcentaje importantísimo de la población, de la ciudadanía, que no se identifica con ningún partido político. Con ningún partido político. Es más, esa franja del electorado, si votara unida, ganaría todas las elecciones. Todas las elecciones. Porque estamos hablando de un intervalo de ciudadanos que va del 35 al 40%. Con eso ganas todas las elecciones. Ganas la elección para diputado, para senador, para presidente, para presidente municipal, todas. Si votarán unidas, todas. ¿Perdonas? ¿Pero qué quiere decir? Que la gente no se siente identificada con los partidos que el discurso de los partidos no ha calado en la ciudadanía, que no le creen a los partidos, y que hay una crisis de legitimidad, y hay una crisis de representatividad. Frente a esto, a mí me suena lógico, existan las candidaturas independientes. Vaya, yo lo veo bien. Pero sí advirtiendo de todos estos problemas. Si las candidaturas independientes van a ser para meter estrellas de los medios de comunicación, o van a ser para meter payasos profesionales, no de los otros, o cualquier tipo de suplantaciones de esta naturaleza, no creo que funcione. Quinta novedad. La reforma de 2014, y esto también ha pasado un tanto desapercibido, que para mí tiene la mayor importancia, expande el ejercicio del derecho de sufragio para los mexicanos en el extranjero. Para los mexicanos en el extranjero. Y van a decir ustedes, bueno, ¿y eso qué tan importante puede ser? Pues miren, el 10% de ciudadanos mexicanos vive hoy fuera de nuestra, del país. Vive fuera de la República. El 10%. Entonces, ese 10% debería poder votar o no. Ha habido una discusión ahí, etcétera, pero la reforma dice, no solamente deben de votar, sino que además vamos a dar la oposición de que voten para más cargos. ¿Por qué? Porque antes podían votar para el presidente de la República, ahora van a poder votar para gobernadores y jefe de gobierno del Distrito Federal, siempre y cuando así lo establezca la legislación de la entidad federativa. Entonces, también ahí hay una tarea, ¿verdad? Que habrá que discutir, valorar, etcétera. Pero, ciertamente, en el proceso electoral que está en curso, 2014-2015, el INE tiene la tarea de credencializar, credencializar a los mexicanos en el extranjero y en este sentido se eligió por parte del propio INE iniciar en seis países. Van a ser seis los que en este año inician su proceso de credencialización a través de 36 diferentes sedes diplomáticas, tanto embajadas como consulados. Estos seis países son Estados Unidos, Canadá, España, Alemania, Francia y Reino Unido. Obviamente, el mayor número de posibles votantes está en Estados Unidos, 98% del total. Estamos, el INE estimó, un total de 12 millones de mexicanos en edad de votar que podrían estar ejerciendo este derecho. En segundo lugar, está Canadá, pero fíjense, de los 12 millones de Estados Unidos, luego Canadá baja 96 mil, estimado que podría representar el universo de posibles votantes. Y en tercer lugar, España con 52 mil posibles ciudadanos que pudieran obtener la credencial para votar y ejercer su derecho de voto. para cumplir con la ley en este asunto. Sexta novedad. Se introduce la reforma, perdón, se introduce la figura en esta reforma de la consulta popular. Es decir, la idea de que hay ciertos temas en donde no deben los representantes populares discutirlos solos, sino que nos debemos de involucrar todos como ciudadanos. La idea de la democracia participativa y no solamente representativa. Y en este sentido, pues, en lo que llevamos visto, a ver, yo digo que esto es algo muy bueno, estoy totalmente de acuerdo. A mí me parece que es un avance importantísimo. Sin embargo, pues, se recibieron cuatro solicitudes de consulta y todas fueron declaradas improcedentes por la Suprema Corte de Justicia de la Nación por diversas razones, pero ninguna pudo transitar por el criterio de las ministras y ministros de nuestro máximo tribunal. De tal suerte que en la boleta o en el conjunto de boletas, pues, del 7 de junio no veremos ninguna consulta popular. ¿Qué habían pedido los partidos políticos que se consultara a la ciudadanía? Una solicitud fue en materia de reforma constitucional sobre la energía. Querían revertir, bueno, en su caso apoyar, si la reforma constitucional en materia energética era procedente o no. Segunda solicitud, una sobre otorgamiento de contratos o concesiones para la explotación de petróleo, hogar, refinación, petroquímica, e industria eléctrica. Se quería preguntar si la ciudadanía estaba de acuerdo o no en que participaran en todos estos sectores estratégicos de la economía nacional y particulares. Sí, estas actividades tenían que ser conducidas solamente por el Estado, por las instituciones públicas del Estado mexicano o también a través de particulares. Tercera solicitud, una sobre revisión del salario mínimo para ponerlo al parejo de la línea de bienestar familiar que fija el CONEVAL, Consejo Nacional para Evaluación Evaluación de la Política Social. Era una forma encubierta quizá de preguntarle al ciudadano si quería que subieran el salario mínimo. Esta tenía muchas posibilidades de ganar, ¿no? Seguramente la mayor parte hubiera dicho que sí. Y finalmente una solicitud de consulta para eliminar 100 de las 200 diputaciones federales plurinominales, es decir, bajar el número de plurinominales, y eliminar las 32 senadurías que existen también por la vía plurinominal previstas hoy en día por la Constitución. Esas eran las cuatro consultas que quedaron, repito, sin tener el aval de la Suprema Corte y por tanto no procedieron. Toda consulta debe estar respaldada, ojo con este dato porque esto es muy importante, no es que cualquier cosa se vaya a consultar y se vaya a preguntar, toda consulta debe estar respaldada por el 2% de los ciudadanos inscritos en la lista nominal de electores. Cuando se emite la ley general de consulta pública y se fija en la fecha de marzo de 2014 como fecha digamos de cierre para ver el universo que podría cumplir el 2%, estaban inscritos en esta lista nominal de electores 77.075.136 electores. Por lo cual el 2% correspondía a la firma de 1.541.503 ciudadanos y ciudadanas. Un millón y medio de firmas identificadas porque no nada más firmas aquí de que haber firmas no, 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 respaldadas con documentos, etcétera, no es una cosa menor. Estamos hablando de un número muy significativo de ciudadanos que tendrán que cumplir para poder solicitar la consulta. Primero, no debemos equivocarnos en cuanto a que la consulta no puede servir, no sirve, ni puede servir aunque hay un debate ahí porque el artículo 35 no lo menciona expresamente y todos los partidos se fueron con la finta, por eso les dije cuáles fueron los temas que solicitan la consulta. La consulta no puede servir para reformar la constitución, punto. No puede servir para reformar la constitución. La constitución tiene una vía específica prevista para ser reformada. ¿Quién aprueba una reforma constitucional? El Congreso de la Unión por dos terceras partes y la mayoría de las legislaturas en cada una de las intercáteras, punto. Esa es la vía. La consulta no sirve, por eso cuando, por ejemplo, lo de la consulta en materia energética lo propuso el PRD, no procedía. Lo de la consulta sobre si pueden particulares, participar en exploración, refinación, petroquímica, etcétera, tampoco procedía. Lo propuso en Morena, porque ya tenía el registro. O cuando el PRI propone reducir plurinominales, también requiere reformar la constitución. Para eso la consulta no sirve. Algunos compañeros constitucionalistas dicen, bueno, pero el 35 no lo niega expresamente. Sí, pero tienes por una parte el artículo 135 que te dice la reforma constitucional requiere cumplir estos y estos y estos pasos. Entonces, ahí hay una vía. En esto no nos confundamos. Y el otro límite bien interesante es que la reforma no puede tratar de temas que tengan que ver con los ingresos del Estado, es decir, con el dinero. ¿Por qué? Porque si no sería muy fácil que la reforma fuera una especie de llave que abriera cualquier tipo de ejercicio del populismo. Por ejemplo, un partido político que diga, yo les voy a consultar si ustedes quieren pagar menos impuestos. ¿Ganaría esa consulta sí o no? Extraordinariamente, vaya el 99% y así, claro. Oiga, ¿quieren que les bajemos el IVA al 6%? Hombre, bueno, por supuesto, no puede ser el 4%. Entonces, esto está prohibido porque se presta ciertamente a ejercicios de una enorme demagogia y esto está expresamente señalado en el artículo 35 como algo que no se puede. Séptima novedad, la reforma eleva al 3% la votación, el requisito de votación emitida en cualquier elección para que los partidos conserven el registro. Se eleva, por tanto, este porcentaje para asegurar que los partidos políticos sean efectivamente representativos. Van a concurrir tres nuevos partidos políticos. Vamos a ver si ratifican o no su registro y vamos a ver si alguno de los partidos políticos que lo tenía desde antes lo mantiene porque pues había o hay, mejor dicho, algún partido político bueno, lo voy a decir con todas letras pues el partido político creado en su momento y liderado por el Baster Gordillo por el movimiento magisterial que probablemente pienso yo que ahora como su lideresa está caída en desgracia como se llama no está pasando por su mejor época pues quién se si tenga el apoyo o tenga toda la digamos la estructura para mantenerlo. Estos partidos ahora nuevos un tanto raros hay uno pues que ustedes seguramente identifican con un liderazgo que es Morena que depende de la liderazgo de Andrés Manuel López Obrador otro partido pues también un tanto extraño que se articula a través de un movimiento religioso aunque no lo dice con todas sus letras pero es un movimiento claramente religioso que pues a mí me sonaría un tanto raro en el México laico no es una postura personal así lo dice el artículo 40 pues de nuestra carta magra si México es una república laica pero tienes un partido político claramente articulado a través de intereses religiosos en fin pues vamos a ver qué pasa pero ahora es el 3% octava novedad la reforma le permite al INE organizar elecciones internas de los partidos políticos esto es interesante ya organizó una la del PRD y creo que por primera vez o que yo recuerdo por primera vez en la historia del PRD no terminaron asillazos golpes disparos etc fue pacífico aceptar bueno unos enojaron etc pero más o menos se aceptó que la elección organizada por el INE por el INE pues tuvo un cierto nivel de púlprito dentro de lo que cabe pero se mejoraron esos estándares y esta es una gran novedad yo creo que es algo bueno en aquellos partidos donde hay mucha conflictividad interna para renovar dirigencias etc pues es algo bueno que de repente puedan apelar al árbitro electoral y que sea el árbitro electoral el que les organice la elección ahí ganan ellos y ganamos los ciudadanos también en certidumbre y certeza novena novedad se eliminan y penúltima y con esto voy terminando se eliminan los promocionales de 5 minutos que estaba previsto en la ley en radio y televisión y se expande el tiempo de los spots de 20 a 30 segundos además los partidos cuentan con hasta 30 minutos de acceso a medios en periodos de pre-campañas antes eran 18 y de 24 minutos en periodos de inter-campañas aquí esto que les estoy comentando tiene que ver con el modelo de comunicación política que esto ya se los digo a título personal a mi me tiene bastante fastidiado y bastante enojado y probablemente no seré yo el único ¿por qué? porque tenemos un modelo de comunicación política que en la lógica de que los partidos la lógica la entiendo muy bien cuál es que los partidos no pudieran usar sus prerrogativas en comprar espacios en los medios y ciertos partidos obtuvieran ventajas por su cercanía con ciertas televisoras no les voy a decir cuáles para que no haya sensibilidades como pasó durante muchos años entonces la legislación dice no aquí nadie puede comprar nadie va a ir con Televisa a chifrar a comprar y le van a hacer un precio especial y un descuento y le van a hacer el combo que se llamaba como cuando vas al cine y te venden el combo del hot dog y las palonetas no va a ser la autoridad la que reparta los espacios conforme a la votación obtenida con una secreta escuela entonces está muy bien ¿cuál es el problema? que hemos llegado a un punto en donde nosotros como ciudadanos vamos a tener que soportar porque no hay otra palabra no encuentro hay otra palabra 24 millones de spots contando pre-campaña entre campaña 24 millones de spots ahora ¿qué pasa con los spots? imagínense y esto no es culpa necesariamente de los partidos o de los candidatos aunque ellos fueron quienes aprobaron esto pero imagínense que a cualquiera de ustedes a cualquiera de ustedes yo les digo que en 30 segundos me hablen del principal problema de Ciudad Victoria o del principal problema de Tamaulipas en 30 segundos ¿quién es capaz de hacerlo? a ver seguridad pública denme la gran solución para Tamaulipas para combatir la inseguridad en 30 segundos listo ¿quién empieza? ¿qué es lo que me parece a mí? que no sería nadie capaz ¿qué pasa? ¿qué vendes en 30 segundos? ¿qué puedes transmitir en 30 segundos? ¿una propuesta de política educativa? ¿una propuesta de política en materia de infraestructura? ¿de combate a la inseguridad? ¿en 30 segundos lo que vas a terminar vendiendo y es lo que hemos visto es un jingle es decir, musiquita ¿dónde están las grandes propuestas en materia de reforma del Estado? por ejemplo las grandes propuestas en materia de infraestructura eso es lo que hoy referimos ¿qué te genera la República del Espoto? esta espotización como dicen ¿no? esta espotización una fragmentación del mensaje imposible de remontar yo les aseguro que no hay nadie que en 30 segundos sea capaz de articular una propuesta coherente y de fondo sobre ningún tema importante no es posible entonces y ah y entonces se favorece la imagen se favorece la musiquita se favorecen los eslogans completamente vacíos y por otra parte tantos spots terminan hartando a la ciudadanía uno prende el radio oye el spot uno prende la tele está el spot va uno al cine y aparecen unos patas ahí diciendo los males de medicina no está uno libre en ningún sitio lo que te queda es bajar música a tu iPod o a tu iPod etcétera y poner las o sea es una plaga es una plaga y eso genera hartazgo eso genera cansancio en la ciudadanía y no creo que termine incentivando la participación al contrario al contrario diciendo ¿qué proponen? ¿qué quieren? y luego se confunden los partidos también porque como más o menos las frases son las agencias de publicidad pues más o menos son las mismas los publicistas estudiaron en las mismas universidades todo se termina disolviendo todo se termina disolviendo cuando viene un profesor extranjero de visita a la UNAM y me dice oiga y aquí aquí en México ¿cuáles son los partidos de derecha de izquierda y de centro? ay yo me quedo pensando ¿cuál será? no, uno dice uno dice pues a lo mejor pues de izquierda pues a lo mejor el PRD ¿verdad? pero claro y luego uno dice pero como ¿por qué? y de derecha el PAN pero ¿por qué? y el PRI ¿dónde está? pues el PRI está en dos lados no, de veras entonces es una cosa muy rara y los spots contribuyen a esta confusión a esta confusión los spots no nos dejan ver claramente las posturas ideológicas ¿en qué se define una ideología partidista? en lo que tú quieres hacer con tu política pública de salud en lo que tú quieres hacer con tu política pública de educación en lo que quieres hacer para aprovechamiento de la energía ahí está la clave de la ideología de un partido hoy estoy seguro que muchos de nosotros no sabríamos definir las propuestas de los partidos si son de izquierda de centro o de derecha en los temas más importantes para este país por ejemplo ¿hay en México una propuesta desde la izquierda de calidad educativa? ¿hoy? ¿alguien me la puede decir? ¿alguien me la puede plasmar? una propuesta así coherente para que por ejemplo al señor rector le va a gustar mucho esto, fíjese para que por ejemplo llegue un partido y diga en seis años yo con estas propuestas voy a lograr que una universidad mexicana o dos estén dentro de las cien primeras del mundo ¿han escuchado esas propuestas ustedes? ¿de algún partido? ¿de la izquierda? ¿de la derecha? ¿del centro? quizá no está el centro pero del centro y ahí está el problema ahí está el problema y les podría hablar de muchos temas bueno décima y última la composición geográfica de México es muy particular esto los partidos lo saben y tiene una incidencia altísima en el desarrollo de las campañas de los procesos electorales y de los recursos que se invierten en un proceso electoral ¿a qué me refiero? uno de cada cuatro mexicanos vive vivimos en el centro del país en tres o cuatro entidades federativas eso concentra un mayor porcentaje en la población entonces los partidos están preocupados por ganar en esas entidades federativas y hay otras que dejan de lado ¿qué tanto varía? déjenme les doy estos datos para que vean cómo de verdad México es un país absolutamente fragmentado pese a que parece una federación homogénea donde cada estado pesa lo mismo ¿no es cierto? fíjense ¿dónde está realmente el grueso de la ciudadanía y de ubicación de votantes? Estado de México 13% del padrón electoral 13% Distrito Federal 8% del padrón electoral Jalisco 6% del padrón electoral Guanajuato 5% Nuevo León 4% Veracruz debe estar por ahí también debe estar arribita de Nuevo León en el otro extremo Baja California Sur solo representa el 0.56% y Colima solo representa el 0.59% eso que significa evidentemente que si hay partidos políticos que dominen en los estados grandes prácticamente ganaron la elección y los otros estados que tienen problemas sin duda importantes y sin duda relevantes para su población pues se van a ver relegados en cuanto a las campañas en cuanto a la atención en cuanto al gasto etcétera y esto es algo muy significativo ahora como les decía los partidos lo saben y entonces ¿qué hacen los partidos? pues se concentran en atacar aquellos estados que les van a dar la victoria finalmente en el estado de México por ejemplo por poner un caso viven 14 millones de personas 14 millones de personas es más que la población de varios países europeos varios países de América Latina entonces ahí hay una digamos hay un quiebre que yo estimo que es muy importante yo para terminar quiero decirles y con esto concluyo que para porque me lo preguntaban los periodistas y no lo anoté aquí al final no lo traía en prefabro pero lo anoté ¿va a servir o no va a servir? ¿y qué pasa con el INE? porque ahora el INE al pobre y Lorenzo Córdoba lo dejaron hablando solo ahí los partidos se fueron etcétera yo les estoy diciendo lo siguiente hay una corresponsabilidad hay una corresponsabilidad ¿la ley solita va a asegurar que los partidos se porten bien? no ¿puede hacerlo la ley? creo que no yo les estoy hablando de una reforma que fue escrita en la constitución y fue detallada en las leyes por el mismo por el solo hecho de tener normas jurídicas ¿ya vamos a tener fuego limpio? ¿ya vamos a evitar este financiamiento irregular? pero que no se requiere también la correcta aplicación la corresponsabilidad y ahí hay un debate abierto y también la corresponsabilidad de que los partidos que son quienes al final a través del parlamento aprueban las leyes se hagan corresponsables de que esto vaya bien porque a mí me da mucha pena que los partidos aprueban las normas incluyen sanciones y son los primos en violarlas los primeros en estar viendo cuáles son los huecos qué dejamos fuera por dónde meto dinero etcétera son los propios partidos eso manda un mensaje terrible el mensaje que estás enviando es terrible tú apruebas la ley pero eres el primero en violarla y además le pides al ciudadano que vote por ti pues imagínate el ciudadano se siente desilusionado legítimamente se siente estafado y esto creo que no no es correcto y mi último comentario es que como dije al inicio yo estoy muy contento de venir a la Universidad de Matamolipas estoy muy contento que me hayan invitado a hablar de este tema pero como ciudadano mexicano desearía que algún día dejáramos atrás la discusión sobre los asuntos electorales hace 20 años en 1996 el entonces secretario de gobernación Emilio Trefe dijo que se iba a hacer la reforma electoral definitiva así dijo esta es la definitiva aquí pero se refiere ese año ahí se va ah bueno la definitiva pero fíjense todo lo que ha pasado después cuántas reformas y seguimos hoy hablando abran cualquier periódico hoy la portada de yo en el aeropuerto mientras esperaba el vuelvo revisé Excelsior revisé la jornada revisé reforma revisé la universal todos traían el asunto de las elecciones como nota principal de portada caramba que no tiene otros problemas este país todavía seguimos hablando que si el árbitro sirve que si no sirve que si el partido cumple que si no cumple y estamos posponiendo la discusión de fondo del país que queremos la discusión de fondo no es cómo se financia una campaña la discusión de fondo no es si el árbitro electoral cumple o no cumple la discusión de fondo es esta que yo les decía la discusión que merece este país que merecen ustedes jóvenes estudiantes es cómo hacemos entre todos para que una o dos o cinco universidades mexicanas estén dentro de las 100 mejores del mundo esa es la discusión importante cómo hacemos para que asegurar que en todos los hospitales públicos de este país haya medicinas y haya el equipo necesario para atender a las personas que van cómo hacemos para tener buenas carreteras en buen estado cómo hacemos para tener una malla ferroviaria que nos permita llevar mercancías a bajo costo a todos los puntos de este país cómo hacemos para desarrollar nuestros aeropuertos y que no se convierta todo en un cuello de botella en el DF porque vean vean cómo están los vuelos ustedes lo sufren también para volar a cualquier lado tienen que ir al DF en el DF el aeropuerto está saturado ya no sirve ya va a haber un nuevo aeropuerto esa es la discusión de fondo de este país y esa es la discusión que no estamos teniendo porque gastamos energía tiempo talento en ver que si Lorenzo Córdoba hace bien su trabajo o no lo hace bien que si los partidos políticos nominan al payaso fulano o al payaso sutano etcétera y yo creo que esta discusión la tenemos que dejar atrás tenemos que empezar a discutir los problemas de fondo de este país ojalá que el próximo ciclo de conferencias sea sobre esos temas nuevos muchísimas gracias tenemos un tiempo para preguntas y respuestas de nuestro conferencista te diría si alguien tiene alguna pregunta al doctor Miguel Caronel están por ahí algunos micrófonos por sus laterales comenté hace rato que durante 12 años tuve la experiencia electoral en plena adolescencia o quizás un poco más porque fui me tocó el cambio en el 2000 lógicamente allá por 2003 probablemente siendo secretario de gobernación Santiago nos invitó a todos los que estábamos presidiendo en ese momento un instituto incluyendo a y a dos o tres magistrados del tribunal federal y nos hizo precisamente el planteamiento panista lógicamente de la creación del INE que vino el nombre Instituto Nacional Electoral con la argumentación que se mencionó actualmente es decir esta es una propuesta que tiene el PAN desde hace muchos años en ese momento varios de los que presidimos organismos electorales le demostramos que era quizás la mitad económico si los organismos estatales hicieran con la federal sí además aquí en Tamaulipas hay ocho consejos y hay ahorita ya que hay setenta consejos distritales y municipales son cuarenta y tres municipales o sea la presencia de los estados es muchísimo infinitamente superior a los federales con quinientos distritos estamos hablando de un mundo de distritos locales quiso buscar el apoyo de Pepe y Pepe le dijo yo quisiera señor licenciado con todo respecto decirle que el IFE se nutre de lo que hace de los estados la primera cambio de presidentes municipales fueron los estados la primera alterancia fueron los estados las presidencias en las diputaciones locales y de allá nos nutrimos en el desde el mil novecientos desde antes del dos mil decía Coahuila a esa rayo perfectamente una urna de conteo electrónico no urna electrónica es una urna de conteo electrónico nosotros ni siquiera hemos empezado a pensar en la posibilidad cuando habló con los magistrados es más dijo me gusta la idea de que sean los estados quienes organizan la federa los magistrados dos de los magistrados que le dio la palabra le dijeron que era un absurdo una grosería para los estados el que quitarles de institutos a bajar las oficinas o tramitadoras que es lo que va a pasar no defiendo una posición o la otra pero esto ya fue historia como dice Miguel que triste que esto se dio no por convicción sino como pago a otras reformas de otro tipo porque eso todo el mundo lo sabe si hubiera sido por convicción que era lo mejor que bueno y luego lo que quiere es empatar todas las elecciones yo en alguna ocasión le pregunté a una persona política muy buen político oiga y por qué las elecciones de los gobernadores son distintas el constituyente era más vivo que nosotros y dijo cuando el presidente entra entra con dos gobernadores creo que era el de Tabasco y el Distrito Federal al año siguiente mete otros cuantos de él y al tercer año son 16 y 16 hay un equilibrio político entre los gobiernos estatales y el gobierno de Erra ya después del cuarto año ya el presidente tiene mayoría de gobernadores y aquí están Miguel y Jorge Luis Navarro que no me dejarán mentir el tener una una casilla única en donde van a recibir en algunos casos seis elecciones seis elecciones ahorita normalmente a las nueve o diez de la noche se termina una casilla con una elección o dos con seis elecciones en lugares donde no hay ni luz donde las condiciones físicas en que está la gente en las casillas es muy lamentable el otro problema hay un solo taller realmente en México que se ocupa de talleres de México hay muchas otras pero por razones de seguridad que es lo que le ha costado dinero a este país la desconfianza compramos un papel que cuesta cincuenta o cien veces más que cualquier papel normal saben lo que es para estar emitiendo estar emitiendo toda la documentación electoral para todo el país en un momento dado no tienen ni idea de la magnitud de que es eso y luego la casilla termina y cierra a donde van a ir primero a cual cuando están el presidente y luego la del senador y las otras a qué hora van a ir parece muy sencillo pero yo estoy seguro que muchos de ustedes han tenido el privilegio de estar en una casilla porque es un privilegio se imaginan seis elecciones es tremendo dice este paréntesis lo personal aprovechando que estoy aquí no es la postura de la universidad definitivamente pero si quisiera que se diera como marco para recargar recargar lo que ha dicho Miguel nos ocupamos en sonceras por no decirlo de otra manera y lo sustantivo lo sustantivo no lo vemos y decimos no por la novedad es muy buen secretario de educación pública tiene muy buena relación con el sindicato y así los pedimos no por las propuestas entonces yo me adhiero 100% a lo que dice Miguel y lo he dicho solos hacemos algo juntos en la unidad de la diversidad que tenemos es como podemos llegar a ser algo gracias 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 vamos a preguntarle a su opinión que impacto tienen las redes sociales actualmente que antes no existían y si las redes sociales están siendo fiscalizadas o bien en los topes de campaña como se manejan y por último sobre redes sociales también si los partidos políticos para su opinión han aumentado más en sus campañas las redes sociales y han disminuido en otros medios de publicidad soy Porfirio Gutiérrez soy abogado postulante vengo de Ciudad Madero y además de felicitarle señor el doctor Miguel Carbonell por esta excelente conferencia la pregunta es muy básica a su parecer que trascendencia o que mejoría tiene el que los consejeros de los soples que van a venir a designarse en las próximas las próximas elecciones en los estados en que faltan sean designados precisamente por el congreso de la unión y no por el congreso del estado como antes estaba haciendo Carbonell felicitarlo también me uno a la felicitación de los aquí presentes por su charla tan amable pero además extendida para nuestro señor rector del autónomo de Tamaulipas porque indiscutiblemente estas tareas vienen a concientizar a los participantes y de aquí a la ciudadanía y eso bueno pues es un sueño que se puede expresar en palabras y dos dos preguntas que tienen que ver con su charla pero además que indiscutiblemente deberían de servir para despertar del sueño sexenal que los mexicanos vivimos cada seis años una nueva vida dentro de las solicitudes de los requisitos que tienen que reunir los candidatos ciudadanos entre todos entre muchos que hay usted mencionó algunos y uno me llamó mucho la atención la cantidad enorme de firmas que tienen que solicitar para tener un respaldo ciudadano y una representatividad para postularse para un puesto de elección popular pero yo me pregunto y a los candidatos de los partidos que esa es una la otra respecto del financiamiento de los partidos políticos va a haber un gran control en tiempo real a través de las redes a través de internet para fiscalizar las actividades de los candidatos y de los partidos y luego ¿qué pasa? con el particular ¿con aquel empresario que recibe al candidato en una fiestota o los poderes de facto que también les hacen unas fiestonas y reparten juguetes y dinero y cosas así ¿a esos quién los va a fiscalizar? El primer término desde luego yo creo creo que las redes sociales vinieron a cambiar el juego vinieron a cambiar el juego de una manera en que muchas personas ni siquiera lo están midiendo ni siquiera lo están visualizando y probablemente no se hayan dado cuenta quienes no participan en las redes sociales piensan que Facebook y que Twitter o que algunas otras redes son para adolescentes que tienen mucho tiempo libre y pues se la pasan subiendo fotos de todo lo que hacen pero en realidad esto no es así según datos recientes en México ya hay más de 40 millones de personas que son usuarios de Facebook y por poner un dato comparativo en el resultado de la elección presidencial del 2012 el candidato ganador hoy presidente Enrique Peña Neto obtuvo 19 millones de votos simplemente imaginemos el efecto que puede tener Facebook el efecto de las redes sociales y luego hay toda una generación este es un ejercicio que yo siempre hago lo hemos platicado con el rector en las conferencias que doy las universidades les pregunto a los jóvenes cuando el auditorio es de puro estudiante les digo a ver ¿quién en este auditorio de menos de 25 años no tiene perfil de Facebook? ¿Quién? ¿Alguien? ¿No verdad? Todos tienen Facebook hay una generación entera que está ahí en las redes todas las redes se convirtieron ya en uno de los grandes digamos de los grandes vehículos de comunicación política y de comunicación en general ¿Cómo se fiscaliza internet? Ahí tenemos un problema los que son abogados lo saben de simple de ámbito de validez por ejemplo la información que subes a internet la puedes subir a través de un servidor que esté más allá de nuestras fronteras ¿se le aplica la legislación electoral? Que si el servidor está ubicado en Indonesia o en China o en Polonia o en Estados Unidos está sujeto a la fiscalización del IFE por ejemplo pues yo pienso que por un simple razonamiento de validez geográfica pues no allá dicen bueno si tú tienes tus redes y entonces a mí ¿qué? ¿no? A mí no me vengas con un requerimiento de que te informe o de que entonces internet por su propia naturaleza tiene una dificultad enorme para ser fiskecha ahora dice usted ¿están invirtiendo los partidos en esto? Muchísimo muchísimo yo de repente algunos de ustedes saben que lo saben porque me han estado distinguiendo con sus menciones en Facebook y en Twitter yo soy un usuario permanente continuo de las redes sociales y de repente me han llegado consultas de partidos políticos o de órganos públicos que me dicen oye recomiéndanos lo que se llama los community managers alguien que maneje nuestras cuentas ¿no? de Facebook nuestras cuentas de Twitter ah le digo si algún estudiante algún chavo que se haya formado contigo que puedas tú entrenarlo ah le digo perfecto y digo nada más para saber aquí te puedo recomendar pues dime como en qué umbral de salario anda ¿no? como en qué cuánto estás pensando pagarle ¿no? me dicen la última que me dijeron el año pasado a finales me dijo pues entre 70 y 90 mil pesos al mes no es parte de lo que gana un académico ¿para qué voy a mandar a un chavo? yo se los manejo ¿no? no es una cosa en que los partidos saben que se están jugando una parte del voto y una parte muy sustantiva de la imagen pública incluso la imagen pública ustedes han visto las burlas a los partidos las burlas a los gobernantes los famosos memes ¿no? cada vez que mete la pata a no sé quién ¿no? ahí va y la burla ¿no? entonces pues eso y luego salen contraatacan ¿no? entonces se pone de moda lo último pues lo digo porque es público ¿cómo fue el hashtag este de ya no me aplauden ¿no? ya no me aplauden ya sé que no me aplauden entonces salió el otro ¿no? el otro entonces todos le aplaudimos en fin son las guerras en las redes pero cada vez para mí que esto cada vez es ah y otra esto llegó para quedarse esto llegó para quedarse porque las generaciones más jóvenes ya crecieron con esto entonces no es un fenómeno episodico no es una moda o sea los que no entiendan esto están fuera del juego perdón pero los que no cachen la importancia de esto que estoy diciendo están fuera de la jugada se van a perder de un grupo importante de electores la trascendencia me preguntaban de los nombramientos bueno los nombramientos de los obles de los consejeros de los obles van a estar a cargo del INE del INE y de los magistrados electorales estuvieron a cargo porque ya fueron nombrados del Senado de la República con lo cual lo que se hizo fue quitar del ámbito estrictamente local ya las entidades relativas ya no son los que hagan estos nombramientos esto funciona o no funciona lo decía el señor rector y lo cito porque me lo comentó en el momento que se hizo la pregunta y coincido al 100% con eso más que quien nombra la prueba de fuego es cuál es el perfil de los personajes nombrados porque los podrá nombrar si quieren un consejo de sabios de filósofos etcétera si son personas que no son rectas que no son honorables que no saben de la materia que llegan a improvisar como sucede a veces en otros países pues entonces no vamos a tener un buen resultado entonces necesitamos perfiles buenos perfiles buenos claro esto tiene mucho que ver lo escribí hace poco en un artículo en la silla rota también con las candidaturas no solamente los hombres no las candidaturas a diputados claro uno dice oye pero por qué pruebas de ella están malas pues ve quién está votando y como se están integrando ahorita las listas yo he visto unas listas de carros que son de dar miedo de dar miedo estos perfiles van a llegar en un momento tan delicado en la historia de este país en un momento que tenemos tantos problemas que nos surgen tantas definiciones están poniendo los candidatos yo en plano digo bueno que decía yo en el artículo que no hay mejores mexicanos mejores mexicanas de plano es una cosa de compadrasgos de amorillos de qué cosa o sea cuál es la razón por la que vayan estos sujetos en las listas de plano en fin pero bueno esto sería objeto de otra pregunta empata con la tercera pregunta bueno y quién ve que los candidatos de los partidos cumplan con ciertos requisitos pues es que ahí tenemos el problema cuál es el origen la semilla de la mediocridad de la clase política mexicana la definición de las candidaturas punto la definición de las candidaturas vean por ejemplo ahora a mí me ustedes lo saben soy lector ha sido de la prensa extranjera y acabo de ver el nombramiento del candidato del partido socialista obrero español para la alcaldía de madrid ángel gavilondo ex rector de la universidad autónoma de madrid catedrático de metafísica en la facultad de filosofía de la autónoma de madrid un sabio un sabio autor de quién sé cuántos libros una persona que dice caramba este cuento si le crees y luego uno voltea a ver la lista de canto me preguntaba también el compañero qué pasa con los particulares bueno todos los ejemplos que usted puso la legislación electoral los entiende como donaciones a los partidos es decir si yo le organizo al candidato una gran comida en un lugar etcétera o le organizo una gran reunión o un gran desayuno eso se toma como un donativo en especie donativa y es objeto de fiscalización entonces todo eso pues obviamente qué le van a hacer al particular etcétera al particular obviamente en términos electorales no porque no es parte digamos pero salvo que sea medio de comunicación los medios si están sujetos a sanaciones etcétera pero desde luego los partidos políticos se tendrán que cuidar de no rebasar el tope de campaña a través de donativos de mi especie y ahí va a haber una fiscalización y para terminar porque como dijo Eddie Isaguirre pues tengo que salir rápidamente al aeropuerto el tema de la reelección este es un tema que llevábamos años y años y años discutiendo fue objeto de análisis académico por lo menos mi primer artículo sobre el tema de reelección fue de 1997 acababa yo de terminar mis estudios de doctorado me puse a escribir sobre este tema y yo siempre he dicho no voy a negarlo ahorita yo siempre he estado a favor de la reelección inmediata de ciertos funcionarios públicos no de todos por ejemplo si me preguntaban ahorita estarías de acuerdo que se reeligiera el presidente de que hubiera la posibilidad no porque el presidente no juega en la misma liga o sea en la historia política de América Latina nunca cuando el presidente se presenta a una reelección nunca le han ganado y no le pueden ganar porque tiene la mayor presencia domina el presupuesto controla todo pues en América Latina tenemos un hiperpresidente pero si un buen presidente municipal por ejemplo o un diputado local o un diputado general hace bien su trabajo merece la posibilidad de ser ratificado de la confianza ciudadana sí sí ¿por qué no? podemos discutir cantados por ejemplo eso fue objeto de análisis en muchas mesas redondas ahí en la UNAR que participamos si un diputado llega por vía plurinominal es decir la cúpula del partido lo pone en una lista y se quiere reelegir ¿se puede reelegir por el sistema plurinominal? nosotros decimos no que baje a un sistema un binominal y que compita en un distrito para obtener el voto porque si no podríamos estar generando una especie de casta dorada en donde dice ah no yo me instalo en la lista soy el número uno o el dos o el tres hay reelección ahí me quedo 18 años y yo creo que no queremos eso ¿qué queremos con la reelección? darle la posibilidad al ciudadano de repartir premios y castigos porque seamos muy sinceros también no todos los políticos mexicanos lo hacen mal hay diputados muy dignos hay diputados de vanguardia hay senadores que hacen perfectamente su trabajo ahora hay una iniciativa muy interesante de una ONG que se llama 3x3 ¿no la han visto? es esta declaración primero diputado senador haz pública tu declaración patrimonial abierta y completa tu declaración de conflicto de intereses y tu declaración de impuestos súbelo súbelo a internet que lo podemos ver tú dices que ganas tanto pues eso se tiene que corresponder con una declaración de impuestos y luego dime cuáles son tus conflictos de interés un tema muy actual sobre el que valdría la pena dar más de una conferencia porque creo que el tema no se alguien no lo está entendiendo el tema del conflicto de interés es algo bastante profundo omnipresente en la política mexicana omnipresente y no es de un partido no es de un partido todos tienen conflictos de interés y muchas veces pasa inadvertido por ejemplo si un voy a poner un ejemplo abstracto no piensen en nada en concreto pero por ejemplo si un secretario de salud es accionista de una empresa que vende medicamentos tendríamos que saberlo sí o no ese es el conflicto de interés ese es el conflicto si un secretario de seguridad pública le invitan sus vacaciones una empresa que es la que vende los chalecos antibalas a la secretaría de seguridad deberíamos de saberlo sí o no le invitan un viaje a las leyes es un ejemplo inventado es nunca pasado deberíamos de saberlo o no debería de haber una declaración de conflicto de interés sí o no claro por supuesto entonces hay ahora en este iniciativo del 3x3 varios diputados es más de cada uno de los tres principales partidos políticos y senadores por cierto dieron el paso y dijeron va ahí está Laura Rojas del PAN Fernando Belanzarán del PRD está Rodríguez Domal creo también del PAN en fin hay varios hay varios en fin la última vez me metí a la página y vi incluso uno por chismoso ¿no? bueno ¿y cuánto tiene en el banco? ¿no? por tanto ¿no? pero necesitamos esa dosis de integridad que luego ¿qué pasa con eso? ¿premiamos o castigamos? que sigan o que se vayan a su casa hoy no lo podemos hacer porque bueno digamos hasta antes de la reforma ahora ya con la reforma lo vamos a poder hacer ¿esto es bueno o es malo? yo creo que es bueno yo estoy a favor de la reelección ojalá que sepamos como ciudadanos repartir con justicia los premios o los castigos cuota corresponda muchísimas gracias por tanto aplausos